Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, ya me conoces, soy tu panita pincelada, ¿cómo la estás pasando? Hoy salió oficialmente ya lo nuevo de la 8.2, la tabla de clasificación donde vamos a competir con otros jugadores por obtener unos puestos, ganar ítems y muchas cosas más. Así que si quieres saber todos los detalles, quédate en este video. ¿Dónde está el botón? No se ve aquí, pero yo se los voy a colocar ahí donde dice marcadores. Sí, fíjate que ahí aparece marcadores como con una estrella, lo único es que el diseño lo tapa, donde está el amigo Loki. Hacemos clic allí y nos manda a una interfase totalmente nueva, bastante interesante. Lo primero que tenemos que darnos cuenta, habían dicho que esto se iba a hacer día a día, es decir, todos los días, pero en esta primera prueba dice 2 días y 16 horas. Me imagino que son 3 días en total. Interesante porque los premios están bastante interesantes. ¿Cuál es la idea de estas tablas de clasificación que ahora se llaman marcadores? Sí, acá hay un símbolo de pregunta y es muy fácil. Fíjate, van a ser competiciones que vamos a tener con gente que supuestamente tiene la misma actividad que nuestra cuenta para poder clasificar en una posición, ganar premios, completar cierta cantidad de puntajes y reclamar premios extras. A mí me parece esto bastante interesante. Fíjate que en el 2 es la tabla de clasificación, los 3 primeros lugares ganan más cosas y bueno, las recompensas están un poco interesantes. No va a decir que son súper interesantes, pero para alguien que esté en Ligas Bajas está súper súper bien. Sí, le di clic acá, ojo, le di clic donde aparece el 2 con esa cosita azul, esa medalla. Yo tengo 435 puntos. Ya les explico cómo se acumulan puntos. Ok, esta es la tabla y lo que me llama la atención es que son solamente 12 jugadores que están compitiendo. Los primeros 10 puestos, todos van a ganar pilas de energía. Interesante. Fíjense. No sé por qué, pero mi enemigo 1 es Adrian Chong. Tuve suerte acá de competir con Adrian Chong. Fíjate que él tiene 200 y algo más de puntos que yo. Va en la posición número 1. La posición número 1. Fíjate que los premios van cambiando y eso va a ser una cantidad de premios. Es decir, si quedas en los 3 primeros lugares, vamos a ganar esa cantidad de premios. No me gustó este premio a mí en particular, pero a mucha gente quizás le sea útil. Si no te gusta, recuerda que esos componentes los puedes canjear o fácilmente los puedes vender por AG, que es lo que yo haría. También están dando una skin, que si no me equivoco es un millón de plata venderla. Pero fíjate que si cada 3 días nos ganamos 3.500, 3.500 pilas de energía, primer lugar 2.600, el segundo me parece genial. Ojo, me parece genial. Aparte, aquí yo tengo un dibujito, fíjate. Estoy hablando del círculo amarillo. En el círculo rojo, fíjate que tenemos otra línea donde vamos a ir acumulando puntuación y vamos a poder reclamar otros premios. Y fíjate que sí se puede, porque yo ya reclamé el primer premio, que son un millón de plata, por tener 300 puntos en esta tabla de clasificación. Me ha encantado, porque en la línea de abajo también hay pilas de energía y vamos a poder ganar bastantes. Si esto es cada 3 días, a mí me parece genial. Yo sé que la gente que está en ligas bajas no utiliza mucho los drones, no tiene drones, pero esto le va a ayudar a acumular una buena cantidad. Ojalá que el juego no cambie estos aspectos. ¿Sí? Ok, ¿qué más cabe resaltar? Lo más importante, ¿cómo ganamos premios? Aquí donde está el tipo, hay una I de información. Hacemos clic y nos explica detalladamente qué tenemos que hacer para acumular puntos en esta tabla de clasificación. Y aquí es donde te voy a dar unos consejos. Fíjate, por ganar una batalla te da 40 puntos, que es lo mayor. Ahora, si no me equivoco, ojo, déjame en el chat si me estoy equivocando en los comentarios. Si no me equivoco, si juegas FFA y quedas en los 3 primeros puestos, te lo toma como una victoria. Así que, sería como un hack ético para ganar puntos, que es entre los primeros 3 puestos. Digo yo, no sé si aquí también aplica eso, pero en las misiones sí aplica. Y por cada baliza capturada te van a dar 5 puntos, por cada 250.000 o 250k de daño que tú inflinjas, te van a dar solamente 1 punto. Y bueno, por cada 250 puntos de honor te dan 1 punto. Aquí lo que hay que entender, que si juegas FFA, vas a poder ganar muchos puntos de honor. Y vas a poder quizás quedar en los 3 puestos primeros y ganarte 40 puntos. Me gustaría saber si eso aplica, yo no juego FFA, pero si tú lo juegas, déjame en los comentarios si ya lo probaste y si funcionó. Bueno, esto está bastante fácil, me parece que es un avance del juego. Me parece que es un avance del juego poder darle a la comunidad, a la base de jugadores, recursos que sí necesitamos. Escúchese bien, pilas de energía sí necesitamos. Más bien, llévense esos componentes y denos más pilas de energía. Pero bueno, si nos van a dar todo eso y gratis, está más que bien. Ahora, ¿qué fue lo que no me gustó? Si yo le doy clic encima en uno de esos perfiles, no puedo ver quiénes son. No puedo ver quiénes son, no puedo ver si estoy compitiendo con un farmer, con un tramposo. Y eso es lo único que no me ha gustado de esta tala clasificación. Yo le voy a dar mi feedback a la gente de Epic Sonic, pero en general, el diseño, los ítems que nos vamos a ganar, me han parecido súper, súper genial. Un beneficio totalmente free, gratis. Entonces, ojalá que no salga como los pases de batalla, que todo esto luego cambió. Los pases de batalla y cada día no nos ganamos nada en el pase de batalla E. Prácticamente un día de esto no va a haber nada. No sé si me estoy equivocando, gente. Pero por allí he visto sus quejas y me metí a ver el pase E y cada vez dan menos y menos monedas. Y de verdad que bueno, yo ya de verdad les digo, yo ya no juego, ya se pase. Me parece, demasiadas actividades para ganar muy pocas moneditas, ¿sí? Ok, déjame en los comentarios tu opinión a ver qué tal. ¿Cómo ves esto? A mí me ha encantado. Lastimosamente en esta cuenta es la que yo juego más. Imagínate, esta es la que yo juego más. Mi cuenta personal no la estoy usando casi porque no me da chance en el día de jugar mi cuenta y también de jugar esta cuenta para probar cosas. Se les queda, gente. Paz y amor para todo el mundo. Bye, bye.